¿Qué áreas de oportunidad podríamos tener en la comunicación científica? ¿Qué nos hace falta trabajar? Yo creo que lo que yo he visto en la universidad y en otras universidades y con otras revistas es que nos hace falta así pensar que estamos discutiendo con el mundo. O sea, muchas veces sí el problema de nuestra ciencia es que nos sale, que puede haber investigaciones maravillosas con resultados increíbles, pero se quedan aquí en la misma institución, incluso en el mismo país. Y no llegan a quien podría ser muy benéfico que llegaran. Entonces, buscar la forma adecuada de comunicarnos o los canales adecuados para comunicar lo que estamos haciendo creo que es lo que nos hace falta. Y también en la formación nos hace falta tener en cuenta toda esta dinámica, todo este mundo. Porque, claro, nos clavamos y estamos muy enfocados a ciertos aspectos, pero cuestiones de redacción científica, de publicaciones y de ese tipo de ejercicios que también forman parte de la labor profesional, no en todos los espacios se está poniendo el énfasis. Solo de manera aleatoria ya cuando es un posgrado, cuando te dicen que tienes que publicar en el posgrado es cuando te empiezas a involucrar. Pero si lo hiciéramos antes, si lo hiciéramos desde la licenciatura, si tuviéramos en cuenta que tendríamos que aspirar a discutir con alguien, yo creo que sería más fácil. No tendríamos que llegar al área maestría y al doctorado sin tener en cuenta que esto está existiendo. Eso es una recomendación fundamental para los que comunican la ciencia, pensar en buscar alcances cada vez más lejos para poder divulgar lo que hemos encontrado. Sí, y creo que ahora también esta era de la información nos pone de manifiesto que existen esas personas que sí están yendo a otros lados, que sí están obteniendo resultados. El trabajo colaborativo ahorita además es también algo que está sucediendo de forma muy importante. Ya no es necesario que yo vaya a otro país, etc. Las redes sociales de investigación nos han vinculado de tal forma que tenemos investigaciones conjuntas, aunque cada quien esté en su país. Y ese trabajo colaborativo ha ganado fuerza. Entonces, tenemos ejemplos, los que suenan, pero la idea es que cada día sean más y que podamos atrevernos a colaborar, a publicar en otros lugares y a que las publicaciones que hacemos en nuestro ámbito no estén publicándole nada más a los de aquí, sino que estén publicándole al mundo. Porque la ciencia es universal, tenemos que discutir como iguales con el mundo. Y en este sentido, ahora que nos habla que trabajamos con otros países, también, ¿qué consideraciones debe tener el lector al acercarse a estos hallazgos? Porque muchas veces suelen transgiversarse la información, ¿no? Se toma un hallazgo en otro país pero no se considera la muestra y entonces se cree que es generalizable para todos, o no se toma en cuenta las particularidades metodológicas y se hace de igual manera, ¿no? Se piensa que es universal, ¿no? Bueno, en realidad la única garantía que tenemos en todos los resultados de investigación es que hayan pasado por una revisión por pares, ¿no? La publicación o el que nosotros conozcamos los resultados por medios, aunque sean seguros, confiables o que los hayamos considerado así, pues tiene que ver más bien con que esos espacios llevan a cabo una buena revisión de esos trabajos, ¿no? Sin embargo, nada, nada nos puede asegurar, ¿no?, que eso siempre pueda ser así, ¿no? Las grandes revistas se han retractado, ¿no?, o han pedido disculpas por artículos que publicaron que, pues, tenían fraude, este, fraude científico o plagio, ¿no?, o cosas que no estaban bien, que no se verificaron. Entonces, en realidad, yo siempre digo, a veces estamos de autores, a veces estamos de revisores, a veces estamos de editores o de comunicadores de otra forma, pero entre todos estamos construyendo esto. Somos una comunidad, ¿no?, o sea, la ciencia funciona por comunidades y solamente el buen trabajo de todas las partes de esa comunidad pueden garantizarnos la calidad y aún así, bueno, hay cosas que se van, ¿no? Sin embargo, hay pequeñas estrategias, ¿no?, de comprobar si esas fuentes son confiables, ¿no? Si yo veo el historial de la publicación, si veo, por ejemplo, si hace revisión por pares, a cuántos arbitros manda cada una de las, ¿no? Veo simplemente cuánto se tarda en revisar cada artículo y varias cosas que me pueden dar cuenta de la seriedad y la calidad de la revista, ¿no? Desde lo básico, si dice que se publica cada tres meses y yo no veo los números de este año, ¿no?, por ejemplo, ahí hay como focos rojos que me harían dudar, ¿no?, de la seriedad de la revista. Entonces, uno tiene que involucrarse en este mundo desde la publicación y de la comunicación académica o científica y viendo, ¿no?, primero, a quién quiero llegar, qué se está discutiendo ahí, ¿no?, cómo lo discuten, cuál es el mecanismo que se utiliza para que esa discusión llegue a ese punto o a ser publicada y después ya yo con ese ejercicio voy viendo como pequeñas cosas que me hacen saber que puedo confiar en cierta publicación o cierta forma de comunicación académica y, bueno, todas tendrán sus vulnerabilidades, pero, bueno, hay criterios o parámetros internacionales que nos hacen ver esto. Y como una, ¿nos puede dar alguna recomendación para la audiencia para que pueda acercarse al conocimiento científico? Porque en este aspecto muchos piensan que la ciencia es solamente para algunos, que no se puede conocer, ¿no?, porque pasa un evento social de la farándula y lo sabe todo el mundo, pero un conocimiento científico es difícil. O se piensa que es muy difícil acceder a él. ¿Qué recomendación podría darle a la audiencia para que esté cerca de ese conocimiento? Pues, creo que las posibilidades que nos da la red, ¿no? Pues, pues, nos traen muchos beneficios ahora, ¿no? Como estudiantes no siempre debemos quedarnos con lo que se nos da, ¿no?, sino también tener esa curiosidad y la iniciativa por buscar, sobre todo porque hoy tenemos la posibilidad, ¿no? Hace dos décadas no la teníamos, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de encontrar tantas cosas como queramos en la red y siempre hay que tener reservas con las fuentes, pero ya comprobando las fuentes, pues, uno puede acercarse a la ciencia real, en tiempo real, ¿no?, y con muchas posibilidades de aprovecharla. Pues, muchas gracias, maestra, fue un gusto tenerla con nosotros. Si pudiera regalarle su correo electrónico para que se pongan en contacto con usted. Claro, es trini.monroy.gmail.com Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. No hay que esperarse, no hay que estar de espectadores, más bien hay que pugnar por estar partícipes en estas discusiones, porque solo así podemos aumentar el conocimiento. Les agradecemos el que hayan estado con nosotros, el Corpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les agradezco el que hayan estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!